Hola, ¿qué tal? Soy María Cristina Rosas y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la crisis que enfrentan las relaciones entre México y Ecuador. Para poner un poco en contexto la crisis mencionada, quisiera recordar algunos datos básicos sobre Ecuador, un país latinoamericano ubicado en el cono sur, que tiene las dimensiones de 285 mil kilómetros cuadrados, un poquito más grande que el estado de Chihuahua nuestro, y con una población de 17 y medio millones de personas. Entonces, comparativamente con México, que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y 130 millones de habitantes, Ecuador es pequeño. Ya ven que todo es relativo. Ecuador tiene una posición geográfica muy, muy estratégica, porque es un enclave que permite comerciar tanto con Asia como con Europa, y por supuesto con el cono sur, y también puede mirar a América del Norte. Ecuador es un país que ha tenido procesos políticos complicados. Entre 2007 y 2017 fue gobernado por Rafael Correa, presidente de izquierda, que junto con otros mandatarios de la región, tuvo varias iniciativas para impulsar la integración latinoamericana, pero siempre con este perfil hacia la izquierda. Correa gobernó de 2007 a 2017, fue un periodo bastante considerable, pensando en la inestabilidad política que ha caracterizado al país sudamericano. Correa es un presidente que genera mucha polémica en Ecuador y en América Latina, porque gobernó dividiendo. Y hoy, Ecuador es un país fragmentado entre, digamos, los correístas y los no correístas. Él fue sucedido en 2017 por Lenín Moreno. Lenín Moreno, de hecho, fue su vicepresidente, pero una vez que logró la investidura como primer magistrado en el país, Lenín Moreno rompió, rompió con Correa, y se alineó más hacia la derecha. Esto es importante señalarlo. Aquí hay un personaje que vale la pena mencionar porque va a ser muy útil también para explicar un poquito más adelante la crisis que tiene México con Ecuador, que es José Glass, que fue vicepresidente en los tiempos de Lenín Moreno y posteriormente tiene que dejar el cargo porque está acusado de peculado y de defraudación y varias situaciones que lo convierten en delincuente, ¿no? Pero no se olviden de este nombre, de José Glass, vicepresidente de Ecuador. Y les decía de Lenín Moreno, sucesor de Correa, que se alineó a la derecha. Luego llegó otro gobierno que sucede al de Lenín Moreno, que es el de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, que tuvo que renunciar anticipadamente al gobierno de Ecuador también por situaciones de corrupción y demás, y esto llevó a que se convocara elecciones en ese país el año pasado y el vencedor resultó ser Daniel Novoa, un joven de 36 años, también ubicado en el espectro de la derecha, en el panorama político, con poca experiencia política, hay que decirlo, es joven, poca experiencia política y la idea de que él ascendiera a la presidencia a través del proceso electoral es que él pudiera concluir más o menos lo que corresponde al periodo de Guillermo Lazo y se convoque nuevamente a elecciones. Esto sería el próximo año. Bueno, pues eso respecto a Ecuador. Ahora, respecto a México, hay que decir varias cosas. México sabemos que en el presente gobierno ha dado prioridad a una consigna que es la de que la mejor política exterior es la política interna. Muchos pensamos que la política exterior se tiene que construir, que no puede ser un reducto de la política interna. Y también algo que llama profundamente la atención es que el presente gobierno de México ha señalado y ha ubicado a América Latina como una prioridad para nuestras relaciones internacionales. Sin embargo, la política exterior del presente gobierno hacia América Latina está muy lejos de ser considerada exitosa. Y hay varios ejemplos donde podríamos señalar incluso acciones de intervención de México en asuntos internos de otros países. Viene a mi mente el caso de Bolivia, cuando, bueno, el presidente Evo Morales es otorgado el asilo por parte de nuestro gobierno en medio de una crisis política interna. El caso también de las elecciones presidenciales en Brasil, cuando fue la primera vuelta en Brasil. En Brasil hay dos vueltas electorales y es que alguno de los contendientes no obtiene la mayoría de los votos. Y así fue. En las elecciones de Brasil el año pasado, Lula da Silva no obtuvo la mayoría. Sin embargo, le ganó al contrincante. Aquí lo importante es que el presidente López Obrador felicitó después de la primera ronda de votaciones a Lula sin que Lula haya sido proclamado el ganador. O sea, ni siquiera habíamos tenido la segunda vuelta en Brasil y acá ya le estaban levantando la mano. Ese es otro ejemplo de intervención. También la situación en Perú con Pedro Castillo, donde también se da una clara intervención de México que va a llevar a un deterioro fundamental de las relaciones entre México y Perú, al punto de que actualmente pues ya hasta nos pedimos visas. Habrán visto la noticia de que Perú solicita visas a los mexicanos que quieran viajar a ese país y viceversa. México está solicitando visas a los peruanos que quieran viajar a México. Y por supuesto está el caso de Ecuador. El caso de Ecuador es quizá el ejemplo de la crisis más reciente, donde podemos observar que el presidente de México ha intervenido en asuntos internos ecuatorianos. José Glass, este personaje que les mencionaba hace un momento, pidió asilo político al gobierno mexicano. Ahora, aquí es muy importante señalar que hay varias convenciones internacionales que establecen que el asilo político pues tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? El asilo político es válido solicitarlo si una persona hace la solicitud en razón de ser un perseguido político, por ejemplo, ¿no? Y en este caso se le puede otorgar el estatus de asilado. En el caso de José Glass solicitó el asilo político en México. México tardó cuatro meses en resolver esto. Ignoro las razones de que se haya tomado tanto tiempo el gobierno mexicano para hacerlo. Y bueno, al final todo parece indicar que el gobierno de Novoa, de este joven presidente de 36 años que mencioné hace un momento, tenía miedo de que una vez que se le otorgó el asilo político a José Glass, este saliera del país y llegara a México ya con este estatus de asilado político. El problema de fondo es que José Glass enfrenta cargos y es perseguido de la justicia por peculado, ¿sí? Entonces, cuando una persona enfrenta cargos como estos, se supone que no se le debería dar el asilo político, ¿verdad? Porque es un perseguido de la justicia. Otra cosa sería, no sé, como el caso de Julian Assange, que creó Wikileaks y que empezó a diseminar información, que pues dejó muy mal parado a Estados Unidos y demás, pero pues esto es claramente mucho más político. Y de hecho, el caso de Assange es muy útil, porque Assange recordará que fue asilado político de Ecuador en Londres. La embajada de Ecuador en Londres le dio asilo político a Assange y la policía de Londres, por más ganas que hubiese tenido de irrumpir en la embajada ecuatoriana en Inglaterra, pues no, se abstuvo, porque pues hay convenciones internacionales sobre aspectos consulares y sobre inmunidad de las sedes diplomáticas. Entonces, las sedes diplomáticas son inviolables y los países del mundo en general aceptamos que una misión diplomática, por ejemplo, la misión diplomática de Estados Unidos en México es como territorio de Estados Unidos en México. Y la misión diplomática de México en Ecuador es como territorio mexicano en Ecuador y así funciona en todos lados y por eso las misiones diplomáticas son inviolables. Entonces, regreso al caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, el presidente Novoa tenía, digamos, la expectativa de que al darse el trato de asilado político a Glass, este saldría del país, llegaría a México y ya no sería posible procesarlo por los cargos de peculado que tiene en su contra, ¿no? Entonces, se ordenó la irrupción de la policía ecuatoriana a la Embajada Mexicana. Previamente hubo muchos dimes y diretes entre el presidente López Obrador y el presidente Novoa, cosa que pues también enojó mucho al presidente Novoa. Ustedes recuerdan las mañaneras donde el presidente López Obrador se refirió a Novoa y a su gobierno y Novoa se molestó bastante y pues esta fue la razón de la que Novoa declarara persona non grata a la Embajadora de México en Colombia. Entonces, la Embajadora de México en Colombia, antes de este incidente de la policía ecuatoriana en nuestra embajada, nuestra embajadora ya había salido de Ecuador. Entonces, ya la situación estaba sumamente deteriorada y luego para cerrar con broche de oro, la policía irrumpió a nuestra embajada, sometió al encargado de negocios a Canseco, creo que todos vimos las imágenes, son muy grotescas, y se llevaron a Glass detenido, ¿sí? Bueno, aquí hay varias anomalías. Primero atacaron a la embajada, a funcionarios diplomáticos mexicanos, esto es inaudito, y se llevaron a Novoa, bueno, perdón, se llevaron a Glass, lo ordenó el presidente Novoa. Bueno, pues eso es lo que sucedió, acto seguido, México estupefacto por lo sucedido, rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Déjenme decirles que pocas veces en la historia reciente México ha roto relaciones diplomáticas con algún país. Vienen a mi memoria dos casos, y son de los poquitos que tenemos registrados. El caso de Guatemala, cuando hubo un problema por las aguas y la pesca con ese país, y rompimos relaciones con Guatemala, pero posteriormente se restablecieron. Y el caso de Chile, cuando Pinochet dio el golpe de Estado contra el presidente Allende, ahí rompimos relaciones, pero eso no impidió, por ejemplo, que recibieramos como asilados a la viuda de Allende, y a un montón de intelectuales, académicos y diversas personas chilenas que llegaron a nuestro país. Por cierto, a pesar de este incidente derivado del golpe de Estado de Chile por parte de Pinochet, el gobierno de Pinochet nunca ordenó que se atacara a la embajada mexicana, a pesar de que la embajada mexicana recibió a montones de chilenos como asilados políticos y solicitó los salvoconductos para que se les permitiera salir y llegar al territorio mexicano. Entonces, ni siquiera en los tiempos de Pinochet algo así se había visto en términos de rompir en una misión diplomática. Entonces, está bien la decisión que toma la Cancillería mexicana, romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Pero yo sí quisiera añadir aspectos contextuales porque a mí me parece que Daniel Novoa se equivocó. Por supuesto, esto yo lo atribuyo a su juventud y a su inexperiencia en asuntos internacionales. Evidentemente, el presidente carece de información. Entonces, se equivocó. Se equivocó al ordenar que la policía ecuatoriana irrumpiera en una misión diplomática por la razón que fue. Lo que Novoa debió haber hecho fue usar las instancias que existen, las instancias internacionales, y esperar a una resolución de estas instancias antes de actuar como lo hizo. Entonces, se equivocó. Cometió un grave error. Las consecuencias para Ecuador de este hecho, ya ustedes han visto las reacciones internacionales, la ONU, Rusia, Europa, Estados Unidos, montón de países latinoamericanos, incluso países con los que el gobierno mexicano ha tenido fricciones previamente, se solidarizan con México y condenan la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito. Entonces, esto va a llevar a que Ecuador se quede aislado, porque sienta un horrible precedente. No queremos que, así como ocurrió ahora en Quito, por parte de la policía, con la irrupción en la embajada mexicana, esto vuelva a pasar en otros casos. Ya había también habido un caso semejante. Este fue en Managua, donde irrumpió una irrupción en la sede de la OEA ante el gobierno de Nicaragua. Entonces, no queremos que esto se vuelva costumbre, porque esto viola, además, tratados y acuerdos internacionales en materia diplomática, en materia consular, y en este sentido es condenable lo que ocurrió en Ecuador. Pero también hay que decir que es condenable el comportamiento de la política exterior mexicana, porque se observa que la política exterior mexicana no está siendo gestionada por profesionales. Y esto duele mucho, porque los que conocemos a la política exterior mexicana, los que la hemos estudiado, sabemos, por ejemplo, de la rigurosidad con la que se llevan a cabo exámenes de ingreso al servicio exterior. El personal que ingresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que aprobar exámenes de ingreso sumamente rigurosos. Y, además, experimentan diversas capacitaciones en el Instituto Matías Romero y demás, que lo convierten en una entidad con profesionales, con personal altamente calificado. Pero no son estos profesionales los que están tomando las decisiones de política exterior. Hemos visto que, lamentablemente, se han hecho un montón de nombramientos políticos en embajadas y consulados de México, en todo el mundo. Y cuando dejas las cosas en manos de no profesionales, no puedes esperar que resulte bien. Por ejemplo, si yo tengo una afección del corazón, pues busco un cardiólogo, no voy a buscar un plomero, ¿cierto? Busco al profesional que me ayude a solventar la dificultad en materia de salud que tengo. Y lo mismo aplica en todos los ámbitos de la vida. No podemos improvisar, no podemos dejar en manos no especializadas los temas, las agendas, los problemas que enfrentamos. Entonces, en este sentido, yo señalaría que el gobierno de México también se equivocó. No solo esta crisis entre México y Ecuador es resultado de la poca pericia de la juventud y del escaso conocimiento que Daniel Novoa tiene sobre política exterior y sobre relaciones consulares y sobre las convenciones de Viena o la de Caracas, sino que también es resultado de una mala gestión diplomática de México. Y en este sentido, creo que es importante señalar que México seguía mucho por aquella máxima de Benito Juárez que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero como comentábamos hace un rato, México ha intervenido, sobre todo en este gobierno, ha intervenido muchísimo en asuntos internos de otros países. Y no podríamos esperar que esos países no se molesten, ¿no? Claro, hay otros países, digo, independientemente de lo que haga México en política exterior, hay otros países que también intervienen en los asuntos internos de los demás. Me acuerdo mucho del caso de las elecciones de Argentina. ¿Recuerdan? Cuando ganó mi ley y contendía contra el candidato peronista, contra Massa. Bueno, a Massa lo ayudó mucho Lula da Silva porque Lula da Silva no quería, no quería, no le gustaba el perfil de mi ley y no quería que mi ley fuera el presidente de la Argentina. Entonces, Lula despachó asesores, fue bastante abierto y descarado, despachó asesores y le dio un montón de apoyo a Massa para lograr que se empoderara y ganara las elecciones en Argentina. Algo que parecía muy difícil porque pues Massa era el encargado de la economía del país y había sido el principal responsable de la crisis económica tan terrible que enfrentaban los argentinos. Entonces, creo que la suerte de Massa estaba echada, pero ahí tienen un caso de un gobernante, Lula da Silva, que intervino en los asuntos internos de la Argentina. Dicho esto, creo que sí, el respeto al derecho ajeno es la paz y creo que también estamos en un momento terrible en las relaciones entre los países de América Latina. Quiero mostrarles una imagen que resume en buena medida lo que estoy diciendo. Lo que pueden ver aquí es una imagen, bueno, habría que actualizar, la verdad, porque a la izquierda ahí pueden ver al presidente Fernández de la Argentina que tuvo muchos dimes y diretes con el presidente de Ecuador, el expresidente ahora, Guillermo Lazo, ahí se están agarrando, ahí los pueden ver. Habría que poner ahora aquí a Milley y aquí poner a Novoa. Novoa es de derecha, o sea, tenemos una América Latina dividida entre izquierdas y derechas, pero las izquierdas tienen diferentes tesituras, las hay bastante extremistas, como podría ser el caso de Maduro, y las hay más moderadas, como podría ser el caso del presidente de Chile, Gabriel Boric. Tenemos, aquí pueden ver al presidente de El Salvador, recientemente reelecto, Bukele, Nayib Bukele, peleándose con el presidente de Colombia, con Petro, con Gustavo Petro, y acá pueden ver a Dina Boluarte, la presidenta de Perú, que se ha agarrado el chongo con nuestro presidente, ¿no? Entonces, lo que ven aquí es algo muy terrible a mi manera de ver, es la fragmentación de América Latina. Los grandes próceres en la historia de América Latina siempre han hablado de la importancia de la unidad, de la integración, pero lo cierto es que actualmente estamos fragmentados, todos nos insultamos, todos intervenimos en los asuntos de los demás, hemos hecho a un lado la diplomacia, la cordura, y creo que este es un momento muy triste para la región, porque en un mundo donde lo que parece que impera es el odio, la polarización, los conflictos armados, es cuando quizá más deberíamos apelar a la cordura y a tratar de resolver las diferencias que tengamos, que son inevitables, o sea, es inevitable que tengamos diferencias, pero tratarlas de resolver a través de la gestión diplomática y política. Creo que falta diplomacia y falta política y como les decía, esto hay que dejarlo en manos de los expertos, de los que sí saben, no puede haber improvisación, porque el saldo es esto que vemos, ¿no? Es una guerra campal entre nuestros líderes políticos. Y bueno, añado que pues América Latina no solo tiene las crisis que acabamos de mencionar, les hablé hace un momento de Milley, Milley que es de derecha, de ultraderecha, de hecho es libertario y él repela mucho por la existencia de izquierdas, se acordarán que hace unos días llamó comunista asesino al presidente de Colombia, esto es muy triste, pero miren, a pesar de que se retiraron los embajadores de los dos países, en los dos países, o sea, el de Argentina en Colombia y el de Colombia en Argentina, las cancillerías negociaron muy rápido y ya, ya regresaron los embajadores y se solucionó el problema. Digo, en medio de todas las cosas que dice Milley, de todas las barbaridades que suele decir respecto a los gobiernos de izquierda, respecto a Lula, respecto a AMLO, ven que lo llamó ignorante y AMLO le contestó, bueno, en medio de todo esta terrible crisis con Colombia más o menos se solventó porque se dejó un espacio para la política y la concertación. Entonces, ahí tiene un caso donde la cosa iba muy mal, pero se medio recompuso, ¿no? se acordarán de aquella cumbre de CELAC de la que México fue anfitrión en 2021. De hecho, la CELAC fue revivida, hay que reconocerlo, fue revivida por México en plena pandemia porque dentro de todo lo bueno o malo que haya sobre política exterior en nuestro país, se reconoce que es importante la gestión con América Latina. O sea, yo sí estoy de acuerdo en ese sentido con esta administración en que América Latina debe de ser una prioridad. Y en ese tenor se convocó a los líderes de la CELAC, ¿sí? De este organismo que reúne a los países de América Latina y el Caribe a una reunión presencial en México a la que llegó sorpresivamente Maduro, aquí pueden ver a Maduro, ¿sí? El presidente de Venezuela y llegó también el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba. El que ven en medio es el presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Jr., su papá, su papá también fue presidente, fue uno de los creadores del Mercosur con Carlos Menem allá a principios de los noventa, ¿no? Pero bueno, Miguel Díaz-Canel y Maduro representan a las izquierdas más recalcitrantes de la región y Luis Alberto Lacalle pues es de derecha, ¿no? De centro-derecha. Bueno, pues en el marco de la reunión de la CELAC, Lacalle increpó a Maduro y criticó a Cuba pues por ser autoritarios y ya saben, todas estas narrativas de ustedes no son democráticos, ¿qué hacen aquí? Etcétera. Y Maduro le contestó y Díaz-Canel le contestó y bueno. Y ahorita, aparte de todo, se acordarán que tenemos un problema, creo yo, bastante serio en las relaciones entre Venezuela y Guyana porque se hizo recientemente un plebiscito convocado por Maduro para determinar la situación de la frontera entre los dos países. Ocurre que, bueno, este tema se origina a raíz de un litigio que había para delimitar la frontera de los dos países antiguamente. Hay un río, el río Ezequivo y para definir la frontera se convocó a la opinión de especialistas, de juristas que emitieron un laudo. El laudo que se emitió le dio la razón a Gran Bretaña, Guyana fue colonia de Gran Bretaña y el laudo favoreció a Guyana y le entregó todo este territorio incluido el que ven en oscurito aquí, se lo entregó a Guyana, ¿verdad? Pero el asunto se complicó porque hace algunas décadas el juez estadounidense que participó en este litigio dejó un testamento y dijo que cuando se hizo este litigio él fue obligado, ¿sí?, presionado por el Reino Unido para fallar a favor de la Guyana británica, ¿no? Entonces cuando se dio a conocer el testamento de este jurista estadounidense, obviamente Venezuela brincó y dijo ven, hay que reabrir este caso porque este testamento revela que hubo fraude o chanchullo como diríamos en México, ¿no? Y entonces recientemente Maduro apeló a esta controversia, hizo un referéndum, la población votó mayoritariamente o supuestamente por reivindicar la soberanía de Venezuela sobre Guyana. Si se confirma esto, si efectivamente esta parte sombreada pasa a manos de Venezuela, Guyana se quedaría solamente con una tercera parte del territorio que tiene. Entonces aquí vemos el fantasma también de un conflicto, no sé, no sé si Maduro iría hasta un conflicto armado, esperemos que no, siento que la población venezolana lo pasa muy mal, ha habido un éxodo de venezolanos, como ustedes saben hay muchísimos refugiados venezolanos en Colombia, en México, en fin, hay malestar social creciente, hay cada vez menos apoyo a Maduro, entonces no sé si esta reivindicación territorial, ya ven que el territorio es sagrado y lo usan muchos políticos para evocar al nacionalismo y ganar el apoyo de la población, me acuerdo mucho de lo que hizo la dictadura argentina con Malvinas, ¿se acuerdan? Ahí se tomaron las Malvinas porque la dictadura quería el apoyo social y demás y le salió todo mal, de hecho una de las consecuencias de tomar Malvinas, de la guerra de las Malvinas del 82 es que cayó la dictadura en Argentina y a partir de ahí llegaron los gobiernos civiles con Raúl Alfonsín y sus asesores, entonces yo no sé si es buena idea que Maduro pudiera recurrir al uso al uso de la fuerza para tomar esta parte de la ex-Guyana británica pero aquí tienen obviamente otro problema más a los muchos que aquejan a la región hay tensiones hay tensiones por diversas razones no he mencionado el caso haitiano y dominicano pero Haití tristemente se está convirtiendo en un estado fallido y como región vamos a tener que enfrentar esta problemática y bueno Alberto Fernández que recordamos tenía una estrecha amistad con López Obrador Alberto Fernández fue el presidente de Argentina anterior a Javier Milei y por ahí tuvo esta declaración muy desafortunada que generó muchos comentarios desfavorables hacia su persona en México y en Brasil y que nos recuerdan que bueno hay muchos estereotipos que lamentablemente siguen prevaleciendo en la región y que nos hacen mucho daño para terminar si me permiten para terminar si me permiten simplemente quisiera añadir que hay un factor que también está deteriorando sensiblemente las relaciones de México con América Latina y que tiene que ver con la delincuencia organizada nosotros ya presenciamos el año pasado con bastante estupor la injerencia de cárteles mexicanos en el proceso electoral de Ecuador y el asesinato del señor Villavicencio que no era el candidato que más posibilidades tenía de ganar pero el hecho de que los cárteles mexicanos asesinen a un candidato presidencial en Ecuador es bastante serio ¿sí? Lamentablemente los cárteles mexicanos están disputando esta plaza que es Ecuador porque como mencioné en el inicio de mi análisis Ecuador es geopolíticamente muy estratégico y desde ese territorio se pueden distribuir drogas a Europa a Asia y a otras partes de América Latina entonces es una plaza muy disputada donde la delincuencia organizada mexicana cada vez está más posicionada entonces estos son temas que tenemos que atender que no vamos a poder solventar si nos seguimos peleando como les mostré en las imágenes precedentes y ojalá ojalá podamos regresar a la cordura y por favor ojalá podamos regresar a los profesionales de la diplomacia a hacer política exterior no solo en México sino en todo el mundo muchas gracias